¿En dónde se va a poner un peón? ¿Un peón dónde se va a poner? Póngase en D4, por favor. Muy bien. ¿El otro peón a dónde se va a poner? C3. ¿Y el otro peón? C2. Muy bien. ¿Qué va a hacer este peón? ¿Qué va a hacer? Que saca del juego, ¿cómo? Saca del juego, ¿qué? Al de enfrente. Ajá, solo él, solo él, solo él, se corona. Y no se puede, ¡ey! Hermosa, ponte aquí. No te voltees. ¿Y no se puede? C4. Muy bien. ¿Qué año es aquí? Nada. ¿Qué año es? Cuarto B. Cuarto B, muy bien.